Hello people, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Antes de empezar esto, creo que... ...estaba grabando el video y todo, y de repente dije como en plan coña. Ah, espero que esto esté grabando. Nos vemos. Y cuando veo el este, no está grabando. Ya, no me hace problema por esto ya. No me quedo tan bien, pero... Ya, filo, filo, filo. El tema de hoy va a ser los hermanos. Hace tiempo, tío, hay que repetir el mismo varias veces como en plan coña ya. Perdón que haga esto, perdónenme. Ah, está grabando, está grabando. Lo siento, lo siento que lo haya hecho, lo siento mucho, pero tenías que asegurarme que esté bien. Este tema va a empezar a hablar de los hermanos, o sea, de un tema específico. La nueva modalidad que empezaré a hacer ahora sería como subir, o sea, juegos random en plan 64, o sea, juegos de Android que me molen, o... ...estos de PC que... ...pues adelante, si encuentro la manera, podría empezar a subir Black... ...a los de Black Ops 3. ...empecemos con el tema de hoy, que serían los hermanos. Los hermanos. ¿Qué podría decir que sentimos...? ...los hermanos. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo, amor? ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Amor, ¿y por qué? Por eso cuando se les pasa algo malo... ...puede ser al principio así como se caen chistosos, pero cuando ves que realmente le afecta a algo... ...el fondo, aunque tú, aunque no lo creas en el fondo, viene en el fondo, en plan así como que... ...algo bien fondo de tu corazón... ...y te preocupas mucho por ello. Pablo, o sea, yo siempre me preocupo de tu hermano, o sea, yo no me reiría, Pablo, o sea, que mala gente, o sea... ...siempre va a ser en coño, o sea, si no he sentido identificado... ...no problem... ...tranks... ...tranks... ...por qué si te tranquilo... ...gracias en inglés que lo estás pensando... ...en... ...no sé... ...lo siento... ...como... ...esto tengo un error, ya me retiraría un poquito... ...sigo con el tema de los hermanos... ...los hermanos, yo creo que... ...es bueno... ...bueno, ¿por qué? ...porque... ...tener... ...considero yo, que te ayuda mucho a como... ...de estar en la universidad, colegio, donde esté a que estudies... ...por qué? ...bueno y malo, porque sea como sea, te acostumbras a tener... ...estorno hostil, hostil Pablo... ...honestorno de bullying y todo, y eso te ayuda a tener como una personalidad más... ...adecuada al colegio, o que no te cueste tanto adaptarte... ...hermanos y todo... ...y también depende mucho de los padres, por decirlo así... ...porque de repente hay algunos padres que tienen como... ...tienden así como a... ...mi hijo, mi hijo, y al otro lo deje... ...de lado, o sea... ...eso es como... ...le así un... ...dañando al niño, o sea, al niño joven... ...porque... ...se va a sentir des... ...pero ahí nace la mala gente... ...ah... 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 ...y nace la mala gente envidiosa y todo... ...porque los papás no le ponen ni suficiente atención... ...y tienen que empezar... ...tención de una u otra manera... ...que quieren resaltar de alguna manera... ...no le pusieron atención... ...no se sienten lo suficientemente valorados... ...no sé si será así... ...en mi teoría... ...y lo que... ...yo creo que realmente es verdad... ...es que depende mucho de los padres... ...y el favoritismo de los padres... ...y el número de hermanos... ...porque sean siete hermanos... ...o sea... ...será mucho... ...y lo malo... ...es que ser hijo único... ...como que te da tus beneficios... ...o sea... ...te como... ...eres como más el regalón... ...y todo... ...tenes acceso a más cariño... ...jejeje... ...ah... ...ah... ...a ver qué estoy hablando... ...pero esto es el cuantito... ...es que es acceso a más cariño... ...porque... ...como hijo único... ...o sea... ...la mamá... ...es como muy... ...puede ser llegar... ...a ser protectora... ...o sea... ...la madre... ...yo creo que... ...la vez... ...que tiene un hijo... ...no... ...un punto de pago... ...no... ...no me da a matar... ...no me da a matar... ...la partida de... ...entrizo esto... ...ah... ...se pegó al juego... ...a morir... ...ah... 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 ...y perdí un buen rato... ...eh... ...eso... ...me te pillo... ...me te pillo... ...me te pillo... ...no... ...que llezco... Cuando tienes... ...poca money... ...es que... ...emprese a soltar más... ...pero no es como... ... suckedas... cheto no es como en plan así como para la munición venga mira si te quedas sin munición venga que te regalo para la munición porque para otra cosa no 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 es que sea mucho en realidad es como para la munición es como para no dejarte como vendido Pablo ibas a hablar de los ya lo es como que ya lo hablé todo en el video anterior que no se grabó perdón perdón que haga este o no a esta grabando perdóname perdón lo siento mucho lo siento realmente si es que se puede hacer luego pero tenía que no 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 tenia que asegurarme que estuviera grabando venga batería baja venga cuando estas grabando llegan notificaciones de lo que esta cuanto era el intento de grabo vamos a llamarle Jajaja anterior Ay me lo corre tanto Y ya me llega a estar como entrepene Y raro ya Y que lo que Ya una que ya hace tiempo que no creamos Y otra cosa Ya dije esto Y no lo voy a volver a decir porque se estaría repitiendo Y no porque Ustedes no hubieron hecho Hecho Y ya tiene como dos puntos de los hermanos Que sería como No sé, es como complicado No, no, no Mata, mata, mata Muere, muere, no, no Venga, 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 voy a ir con esto también más en la partida Porque también la idea es que quiero en game En game, decente, perrito Perrito, que se me da mi cabrita El llable la aporta solo así que no sé Es decir que llegamos a algo avanzado Mi comentario va a llegar Hasta que termine el video, que yo calculo Que va a ser como la normal es como el mismo Tengo que lo que es Gala, espadera que se está al lado, venga Bueno, por lo menos no se acompañe Estoy grabando esto como a las 2 de la mañana No sé si alguno sabrán Cuando hice el este para asegurarme que estoy grabando Pero ahora Relax, relax I have something Es como algo nice Venga, que me matan, que me matan Siempre me matan porque está recargando Y los hombres venga que te dan unas hostias ¿Estás ronco? Bueno, estoy ronco Porque como el conterrabe Estoy intento de grabar el video Ya me taché Esto ya como que Espero que lo subiera esta video Así que haces esto Te estás todo Llega a un punto, te gusta y todo Pero ya no Hablas tanto Pero es que tenía ganas de terminar este video Tenía ganas de concretar Lo que es la grabación Seguiría hablando Como decía Depende mucho a los padres Y depende mucho a la crianza ¿A qué te refieres con esto? A los valores y todo que le incumbe Y a la importancia que le da Al personaje como persona Yo creo que un hermano que por ejemplo No le dan una experta atención Va a influir en futuras relaciones O sea, con pareja Cualquier tipo Venga No problem Terminaste Termino la idea Y llegaremos a El video Afecta Que por ejemplo No te pesques tanto Que en tus futuras relaciones Como con personas Y como con Parejas ¿Por qué? Porque no vas a ser una persona segura Vas a decir ¿Cómo se llama? Vas a decir La Tu personalidad Va a ser como muy Baja Por decirlo así Autoestima Esta es esta palabra La autoestima va a ser baja Porque No te vas a sentir Capaz de largo Por la falta de tensión Que te hicieron Por la falta de cariño Por la falta de eso te sucede Porque Tu eres así como Ninguno te merece lo que Algo Pero eso no es así O sea Ustedes son capaces de proponerse lo que Ustedes Lo que ustedes se les dieran gana Si los padres no te pescan Es por problema de los padres O sea no Están perdiendo Y hacen esto Pero es su problema Porque se están perdiendo Una posibilidad de educar A una persona Muy especial Como el El canal de YouTube Lo que es tu Y que mucha gente Este viendo este vídeo Pero Ustedes Son capaces de lo que se propongan Este canal de YouTube Lo tenia botado Pero lo voy a seguir Ah, este es lo que me salió en el mistro negro, nada P-U-T-A-M-I-E-R-T-A Para que no me ponga Y eso, chicos Ha sido el video Esta vez, como lo estoy grabando Me cago, me hiper Me cago En mi celular, aparte que mi celular Es chantita y todo Venga, el gatito Este gato es como muy especial Apenas, les estoy cariño Venga, chicos Esto ha sido el video, like si gustó Si nos gustó Y nos vemos hasta la próxima Que será como en Dios Dios Bye, bye